¡Suscríbete para más contenido de Epsilon GameX! ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de Dragon Ball Sparking Zero. El día de hoy estamos continuando justo en donde lo dejamos en el episodio anterior, pero aquí me encuentro en un dilema enorme. ¿Por dónde comenzamos esta bonita historia del primo Freezer? ¿La continuaremos desde aquí, en el punto del What If, en el qué pasaría si Freezer derrota a Vegeta y a Goku cuando llega a la Tierra y se transforma en Golden? ¿Qué pasa si los vence a ambos? Si no es asesinado en ese momento. ¿Podríamos irnos por el What If o comenzamos por lo que sería la trama canónica, que sería llegar al torneo del poder? No lo sé, amigos, no lo sé. Comenzamos por el torneo del poder y luego ya nos vamos al otro, ¿no? Vale, vale, yo creo que sí. Vamos a comenzar por aquí por lo que sería lo canónico y dejamos el What If para el final. ¿Qué pasaría si, en vez de perder Freezer, derrota a Vegeta y a Goku? ¡Vamos allá! No se olviden de apoyar fuertemente con su like y su comentario en la parte de abajo para más contenido de Dragon Ball Sparking Zero. Después de haber sido derrotado por Goku Freezer, regresó a su castigo eterno, hasta que recibe una invitación para participar en el Torneo de la Fuerza. Durante todo el torneo, Freezer no duda en usar a los otros peleadores como peones y forma acuerdos secretos con sus enemigos en las sombras. El torneo continúa hasta que solo quedan los guerreros más fuertes. En ese momento, Freezer se ve obligado a cooperar incluso con Goku, quien acaba de despertar su ultra instinto. Esos compañeros del Universo 7. Dispo del Universo 11 ataca a Freezer con una velocidad extraordinaria y lo acorrala contra el borde de la arena. Pero cuando todo parece perdido, la ayuda llega desde el lugar menos esperado. Vale, ahora vamos a pelear contra Dispo utilizando a Freezer y a Gohan al parecer. Tengo unas ganas de utilizar a Gohan, no sé si cambiarlo, bamba. Sí, sí, sí lo puedo cambiar. Sí lo voy a poder cambiar. Sí lo voy a poder cambiar. Tengo unas ganas de cambiarlo, pero no lo sé, no lo sé. Vamos, vamos, vamos. Bien, bien ahí, Gohan. Gohan, vamos allá. Vamos a sacar, es que tengo unas ganas de utilizar a Gohan. No sé si ustedes lo sepan, creo que no lo he dicho lo suficiente. Creo que no se los he contado las suficientes veces como para que sepan. Pero Gohan es mi personaje favorito. Este Gohan, este que están viendo ahorita, el Gohan Ultra Instinto, el Gohan que tiene todo su poder, el Gohan que no deja que se lo chamaquee. Este Gohan es mi personaje favorito de Dragon Ball Z y también de Dragon Ball Super. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque este Gohan ya se transforma en el modo bestia, entonces, bueno, no este específicamente, pero, si me gusta, si me gusta, debo decir, si me agrada, debo decir, porque tiene todo su power al máximo, decimos meridios. Mira, mira. ¿Ves? ¿Ves a lo que me refiero? Pégale, mi Gohan. Está tonto, está tonto, mi Gohan. Dale, mira, por la espalda, no sabe ni de dónde le va a llegar. ¡Ah! Pero sí me esquivo. ¡Ah, qué desgraciado! ¡Ah, qué desgraciado! Bueno, todo tuyo, Frieza. Supongo que después de Dispo llega otro más, ¿o qué? ¡Uy! ¡Se acabó! No, parece que después de Dispo ya no hay nada más. Ya no hay nada más. Un gran combate entre Gohan y Frieza. Excelente combate. Utilicé a los dos ahora sí para que no me anden diciendo en los comentarios. Depsilon, ¿lo podías cambiar? Pues sí, perdón por no darme cuenta todo el tiempo. No, la neta, hay veces que no me doy cuenta que me puedo... Frieza y Gohan quedan expuestos a los ataques rápidos de Dispo. Pero con astucia y trabajo en equipo, logran darle la vuelta al combate. Frieza se retira para buscar a un nuevo oponente y encuentra al androide 17 peleando con Toppo. ¡Oh, ho, ho, ho! ¡Ju-nana-go-san! ¿Mada asombe ilu no desu ka? ¡Chou-shou! Asobi-sugi desu yo. Frieza logra superar fácilmente a Toppo, pero eso solo desata la furia. De las tropas del orgullo. ¡Ándale! Ya salieron las tropas del orgullo. ¿De cuál orgullo me pregunto yo? ¿Es del orgullo que estoy pensando? ¡Sama! ¡Suscríbete al orgullo! ¡Suscríbete al orgullo! ¡Ay, ya sé cómo hacer la explosión de Kiya! ¡Bamba! Me quedé callado porque creo que acabo de descubrir cómo hacer la explosión de Kiya. ¡Se los juro que hasta ahorita no sabía, mira! No, pero espérate. Creo que no es la misma, eh. Se parece, pero creo que no es la misma. ¿O sí? No, no es la misma. O sea, definitivamente no es la misma. No, porque la otra consume... Bueno, no consume energía, pero consume el contador este de cosas. ¡Ah, ya! Me lo reventé al topo. Ok, vale. Mientras yo estaba probando qué onda con lo de la explosión de Kiya. Pero no, creo que la estoy confundiendo, la explosión, eh. Tengo que revisar porque según yo he visto, los personajes que hacen la explosión esa de Ki, les consume un número del contador. Según yo... No sé. Según yo es una de las habilidades que se activan con R2, pero... Ya no luchará por la justicia el topo. Ahora se va a hacer fitness. Topo va a dejar su vida sedentaria. Topo está a punto de dejar su vida sedentaria y llena de frituras. Y está a punto de ponerse fitness, banda. No, yo sabía que Topo lo único que ocupaba era que lo dejara la novia. Solo ocupaba ver a su crush con otro y ya. Eso era todo. Ándale, Topo. Topo dios de la destrucción. Bueno, lo que pasa es que se entienden, ¿sabes? ¿Oye? Cuidado, eh, que aquí sí me tengo que concentrar, supongo. El ataque de Freezer no sirvió de nada contra el miembro de las tropas del orgullo. Luego, Topo lanza su contraataque. Ándale, tú. ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! Topo, 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 topo. ¡Uy! ¡Uy, si se los desvíe! ¡No manches! ¡Tubo cerca! Ay, malditas piedras, déjenme ver No me dejen ver las cochinas piedras Lo que me está bajando No, volteate mi amigo Freezer No, sí me dio Ah, no me dio Dime que tú sí le das Freezer Hijo de la abuela Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué acabo de suceder, banda? ¿Alguien me puede explicar qué es lo que acabo de suceder? No tengo ni la más mínima idea de qué acabo de pasar aquí Gané, no gané Perdí Me robaron mi dinero No sé qué pasó, banda Yo nada más vi que pasé al lado de él y ya no me enteré de nada Pero vamos conforme al canon, supongo Ni siquiera Freezer Golden Ni siquiera Golden Freezer es capaz de igualar el poder de Topo El Destructor Goku y Vegeta llegan directamente a la pelea con Jiren para ayudar Jiren golpea directamente a Freezer y al androide 17 Y los lanza volando por los aires La batalla está llegando a su fin Pero en un último esfuerzo desesperado Vegeta canaliza toda su fuerza en un solo ataque y logra expulsar a Topo fuera del arena Entonces Freezer Que parecía haber sido eliminado con el ataque de Jiren Se levanta de entre los escombros El malvado emperador interfiere para proteger a su antiguo enemigo Y junto al androide 17 y Goku Logran vencer a Jiren ¡No! 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 ¡¡No! Tiene que traer ahí, tengo a número 17, a número 17 nunca lo he usado, eh. Igual ahorita lo usamos, a ver qué trae. Hay que traer para entregar, número 17. ¿Me interesa? Ah, no hace falta. Pero no hay ni... No hay ni... No hay ni... O no, no hay ni... ¿Oye? ¿Otokui no Poccafeis ha dado esta? ¡ sampai! Es una magia Es hora de liberar El poder, el maximus décius El Maximus décimo No, Freezer ¿Qué pasa si Freezer le gana a Jire? ¿Fuego? ¿Será que fuego? ¿Será que fuego vencer a Jire? ¿Con Freezer? Ahí voy Ahí voy Ahora sí ¡Vamos! ¡Si le doy, no! ¡Si le doy, no! ¡Válgame! ¡Sí que le vi! ¡Sí que le vi! ¡Sí que le doy! ¡Lo maté! ¡Lo maté, banda! ¿En serio Freezer le dice Goku? ¡Ja, ja, ja! Le dice Goku a Freezer así ¿Es neta Freezer? ¿Es en serio Freezer? ¿Te acabas de reventar a Jire en Freezer? ¿De dónde te guardaste tanto poder Freezer? ¡Ah no! ¡Que no se ha muerto! ¡Ah no se ha muerto! ¡Ah no se ha muerto! ¡Ah! 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 ¿Has terminado? ¡No se terminó! Ok. Ahí va, animación perrona. Junto con el apoyo de 17, Frizzer y Goku forman un equipo para desafiar a Giren. Durante la pelea, Frizzer habla con Goku. ¡Nagueto! ¡Nagueto! Frizzer se une a Goku y se enfrenta a Giren. Y se enfrentan a Giren usando hasta la última gota de poder que les tiene. Y ganamos, y ganamos por supuesto. Frizzer y Goku logran expulsar a Giren de la arena. Y aseguran la victoria para el universo 7. Con el último peleador en pie, el androide 17 es declarado oficialmente campeón del Torneo de la Fuerza. Y usa el deseo de las superesferas del dragón para restaurar todos los universos que fueron destruidos. Como reconocimiento por su esfuerzo en el torneo, Bills también le permite a Frizzer regresar al mundo de los mitos. ¿Estás bien? ¿No me gustaría que desmieres de la guerra? ¿No hay que desmieres de la guerra? ¿No hay que desmieres de la guerra? En ese momento, me voy a destruir. Bueno... ¿Dónde estamos? Después del Torneo de la Fuerza, Freezer y los demás regresan a sus vidas normales en el universo 7. Y se acabó. Válgame, vale. Ya con esto terminamos oficialmente con lo que sería la trama de Freezer. La trama principal, al menos. Si yo me voy para acá. Nos topamos con que desbloquemos una cinemática. Y no hay más. Aquí no hay ningún What If, según veo. No, definitivamente aquí no hay ninguno. Solamente está el de... El de ahí atrasito, que es el que vamos a ver. Vale, ya concluimos esta parte de la trama. Vámonos a este punto, que sería el What If de si vencemos a Goku y a Vegeta. Ahí se termina todo. Me hubiera encantado que metan la de Broly. Porque con la de Broly tienes el What If de Broly. Tienes el What If de Freezer. Y tienes el What If de Goku y... Bueno, no. De Goku y Vegeta no. Porque ellos sí que ganan. Pero tendrías un What If de qué pasa si Broly gana. Y un What If de qué pasa si Freezer le gana a Broly, ¿no? No sé. No tengo idea. Pero vamos allá. Este What If sí me interesa. Vamos a vencer a Goku y a Vegeta. En tiempo y en forma. Vamos allá. A derrotar a estos dos Changos lo más rápido que se pueda. Que la última vez estuve a punto de vencer a Vegeta. Y esto es... Hey, Yago. Cuando empiezas con tus poderes. ¿Cómo va a fallar? Yo... Vengamos que hay que derrotar a este Changos lo más rápido que se pueda. Para mí, he hecho un poco de entrenamiento. Esa es la primera esfuerza. Nosotros también. Por lo tanto, En este momento, he conseguido poner la fuerza en su pensamiento. ¿Vamos? ¿Rayito? Sí le vi, sí le vi, sí le vi. Vamos, 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 vamos. Todo el poder, todo el poder contra Goku. Tengo que reventármelo, pero... De forma legendaria. Entre menos diálogos digan, mejor. Así se los pongo. Ay, no puede ser, Goku. Déjate pegar con un carajo. No puede ser, y no la puede ser. Venga, si algún amigo lo puede ser, y le vamos a dejar a esta crisis. Vamos, 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 vamos. Ahí... ¡Sí! ¡Muerde, destrucción y furia! ¡Adiós, Goku! ¡Llave transformé, no! ¡Mátalo, Freezer! ¡Llave es muy bueno! ¡No es muy bien! Es un niño muy bueno. ¿Qué es el Golden Freezer? ¿Puedo decirle algo? No, no, no. No es lo que sea. Tómala. Se murió. Se murió, Goku. Vale, vale, vale. Ni siquiera terminó de decir sus diálogos. Vamos por buen camino, supongo. Sí que estuve ya, tita. Ni siquiera terminó de decir sus diálogos, el Goku. Eso es bueno. Ya cállate, si no le concéntrate porque te están partiendo la cara. Te callas un poquito y te concentras porque si no el Grimo Freezer se las va a ver bien oscuras y todavía no estamos en esa etapa de subida. La etapa de subida en la que se las veía negras. No, señor. Vamos, vamos, Vegeta. Todo esto se va a terminar justo aquí y ahora ya verás. Aquí y ahora. ¡Qué bonito ataque el de Freezer! Nada más que hermoso. ¡Qué chulada de ataque tiene Freezer! ¡Qué chulada de ataque que tiene Freezer! ¡Qué chulada de ataque que tiene Freezer! ¡Vamos a hacerle qué tal! ¡Sí, bata, no! ¡Se acabó! ¡Se acabó, Vegeta! ¡Adiósito! ¡Qué bonito! ¡Dos definitivas mortales! ¡Dos Ultra Super Sparkings en la cara! ¡Qué humillada les acabo de dar! ¡Qué humillada les acabo de dar! ¡Oh, sí! ¡Ahora sí! ¡Está muerto, Vegeta! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí está muertísimo Vegeta! ¡No me lo creo! ¡Qué muerte tan épica y tan desgraciada! ¡Ahora qué va a seguir! ¡Vegeta y Goku no pueden continuar! ¿Qué va a pasar? ¿Todos murieron? Y en este final todos murieron ¡Fin! ¡Déva! ¡Sayonara! ¡Mate! ¡Virus, Sama! ¡No manches! ¡Voy a pelear contra él! ¡Narujudo! ¡Ah! 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 ¿Sí? La verdad es que la verdad es como el que es un gritante. Así que no es así, no es así, ¡s no la verdad! Hay gente que en este mundo hay un利用価cio para... ¿Por qué te dañ...? Y tú eres el área de tuya, y tú eres de tu culpa... ¿Puedes tomar un arma? No, 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 no. No, no, no. ¡No manches! ¡Qué locura! Freezer logró derrotar a Goku y a Vegeta e incluso se ganó la aprobación de Bills. Entonces usa las esferas del dragón de la tierra para revivir a su clan y a sus secuaces que mataron los dos ayer. Y comienza a entrenarlos con la esperanza de recuperar la gloria del ejército de Freezer. Los soldados revividos de Freezer aumentan su poder, lo que convierte a su ejército en una fuerza mucho más formidable que antes. Tiempo después, Bills visita a Freezer y le pide que participe en el torneo de la fuerza. El destino del universo está en juego, así que para Freezer es fácil decidir una respuesta. ¿Vamos a volver a ir para allá? No, no, no. No, no. No, no. Nos van a cambiar toda la trama del torneo del poder, no me lo creo. ¿Suscríbete a Ginyu, por supuesto? ¡Mira tú! ¡Cooler! ¡No manches qué cooler! ¡No manches tú qué cooler! ¡Ah, no te pases de cooler! ¡El Rey Cold! ¡No te pases de cooler! ¿Zarbón y Dodoria? ¡No, esos dos están tontos! Las fuerzas especiales, Ginyu, nos van a hacer quedar en ridículo. Tiene que ser cooler. ¡Es que tiene que ser cooler! ¡No hay otra! ¡No, no me lo creo, hermano! ¡Que cooler está aquí! A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Esto significa que cooler es canon? ¿Esto significa que cooler es canon? ¡No sé! No, no, no sé. Me está volando la cabeza ahora mismo, hermano. Déjenme abajo en los comentarios si alguien sabe el dato, porque yo no sé si esto me está diciendo que cooler es canónico. Yo sé que esta historia no es canónica, es un ¿Qué pasaría si? Pero se supone que es un ¿Qué pasaría si? basado en el canon. ¿Cómo por qué estaría cooler aquí? No entiendo. Bueno, cooler. Vale, yo me voy por cooler. Vámonos. Vámonos. ¡Eh, cooler! ¡Hashtag todos somos culeros! ¿Qué? No, no. Hashtag todos somos culerianos. Sí. Sí, suena igual de feo. Eh, hashtag te golpeo en tu cooler. No, ya, ya. Me voy a que yo. Verde, ya no vi los diálogos. ¿Qué carajos dijeron? Ya no vi qué dijeron de cooler, men. Zuybun na jishin da, ne. Maa, i. Ja, kimitachi kjoudai no sanca wa kettee da. Nada de pleitos familiar. Ya no vi qué dijo. Tengo que ver en la edición de este video. ¿Qué carajos dijeron de cooler? Me perdí la primera línea de diálogo. Y así, el hermano de Freezer, Cooler, se une al equipo del universo 7. Freezer le pide que haga todo lo necesario para evitar que el equipo pierda mientras busca guerreros talentosos de otros universos para reclutarlos después. Por fin llega el día del torneo y comienza la batalla. ¿Cuida? ¿Orego? Al observar que Cooler tiene problemas, Freezer se acerca para ayudar. O忙しいところ,失礼します yo. Zuybun toksen shite ir yo desu ne. Watashi no ani ga, sono teedo to ha, nage kawashi desu. ¡Lamare Freezer! ¡Sicata a rin, no! ¡No hay ni idea! ¡Nage kawashi desu ne! ¡No hay ni idea! ¡No hay ni idea! ¿Qué es la palabra de Cooler vs Freezer? ¡Véngase, señor! Dime que me voy a poder transformar en Golden. Pues no, pero voy a poder utilizar a Cooler. No me digas que voy a poder utilizar a Cooler. Vale, me dan ganas, ¿eh? Sí me dan ganas de utilizar a Cooler. Para cambiar... ¡Eh! No se las quité, ¿en serio? ¡Uf! ¿Vamos? ¡École! Todo mal, todo mal, todo mal. ¡Hermano mío! ¡Más! Venga, ahora te la dañamos a Cooler. Vamos a ver de qué escapar es el Coolercillo. ¡Eh, eh! Y todos gritan desde las gravas. ¡Cooler! ¡C-C-C-C-Cooler! ¡Cooler! Eso, sí, suena mejor. Suena mejor. Me gusta, me gusta eso. Me gusta ese grito de batalla. Sí me gusta ese grito de batalla. Y la gente enloquecía desde las gravas gritando el nombre de Cooler. No, Cooler, estás bien magia. Estás muy grandote, mijo. No le atinas ni más a ese hit. No, no le atino nada. Bueno, vamos a ver si por lo menos la definitiva se da. No, Cooler. Por Dios. Es demasiado lento, Cooler. Siento que se mueve demasiado lento En serio Siento que se mueve extremadamente lento Muy lento ¿Qué es esto? Algo va a hacer este tango Vamos Venga muy lento Ya me desespero Al final yo creo que lo voy a cambiar Regresa Freezer No me cae mal tu hermano No es por nada Freezer Pero tu hermano me cae muy mal Me desesperan mucho los personajes que son lentos ¿Ves que bonito es cuando Todo resulta bien? Uy Uy ¿Ves? 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 Así de bonito es esto Freezer Vamos, 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 vamos Todo mío, todo mío, todo mío Se acabó No me pude transformar en Golden Al parecer no tengo la opción de transformarme en Golden Albrepresioné las flechas y no me salía Pero ya se murió No hubo necesidad De transformarnos Aunque así me hubiera gustado El Cooler Mira, recompensas nuevas Cooler Ya tenemos a Cooler como personaje jugable Cooler y su transformación supongo No solamente es el Cooler básico También su transformación espero Y Hit ha sido humillado por Freezer base Freezer lanza a Hit fuera de la arena y lo elimina del torneo Freezer y Cooler siguen avanzando firmemente y logran una victoria espléndida para el universo 7 Y así La noticia del temible poder del clan de Freezer se extiende por todo el cosmos Se acabó El ejército de Freezer se une al combate A la bestia ¿Y ahora? Ok Con Cooler la historia solo llega hasta aquí Si elijo a los Fuerzas Especiales Ginyu o elijo al Rey Cold A ver, Rey Cold ¿Qué pasa si elijo a papá? Se retiró después de heredarte el control de su imperio Le llamaron veterano Bueno, vamos con papá Me parece más que me Me parece más para ningún tipo Fue bueno Ahora, pues Entonces, vamos con papá Vamos con papá El rey Cold, de mano de Freeza. Y ese sí le cae bien, supongo. Y así el padre de Freezer, el rey Cold, se une al equipo del Universo 7. Lo considera una oportunidad para reclutar guerreros talentosos de otros universos. No serán el único dúo padre e hijo, pues Goku y Gohan también participarán. ¡Ja, ja! Sí, es cierto. Por fin llega el día del torneo y comienza la batalla. ¡Orego! Después de eliminar a un par de contrincantes, Freezer observa a dos peleadores del Universo 6 que le parecen conocidos. ¡Uy! Se encontró con Kefla y Kale. No, con Caulifla y con Kale. ¿Nani? ¿Saiyajin da to? ¿Ah? ¿Datara nanda? ¡Oh, oh, oh! ¡Vatashi wa saiyajin to ha innenがありまして, né! ¡Betsu no uchu no saiyajin ga donna mono ka, ¡tashikame saせて itadakimashou! ¿O... oane-san? ¡Oh! ¡Nos vemos mucho aquí! ¡No se preستig plantearé! De este impostor Frost, dice. El impostor de Frost. ¿No es Freeza? ¿Súper Saiyajin a la lucha contra el super Saiyajin? ¡Vamos a vencerlos primero! Vamos a ver cómo pelea el Renko. Estoy casi seguro de que va a pelear casi igual de lento que Cooler. Seguramente va a pelear casi igual de lento que Cooler, pero bueno. Vamos a ver más, ¿verdad? Para acabar rápido con este combate, porque todavía nos falta ver qué pasa con Sarbón y Dodoria. Y con las fuerzas especiales Gimli. No, 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 no. Yo y papá, no, 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 no. Vamos, vamos, poderes, poderes, poderes supremos. Poderes supremos. Vamos, vamos, vamos. Y si estoy peleando con Kaleo o el Kiri Kod está peleando con Kaleo. A ver, vamos a cambiar al Renko. ¿Quién es quien es el futuro? Renko, enséñame, enséñame por qué Freeza le tiene tanta confianza. Ah, no, si pega rápido, eh. Si pega rápido a diferencia de Cooler. Uy, se ve bastante legal del Rey Kod. Uy. Nah, si pega chido. Ándele, ándele. Tengo tutorial de cómo bloquear por la espalda por si les interesa. Toma. Ándale. Ya me cambiaron, ya me la cambiaron. Chihuahuas. Creo que va a ser esta loca. ¡A la bestia! ¡Ah! ¡Lo mató! ¡Lo mató de uno solo! ¡Me mataron al Rey Kod de uno! No me lo creo que me mataron al Rey Kod de un solo ataque. ¡Oh, qué locura es esto! ¡No te la vas a acabar! ¡No te la vas a acabar, niña con esteroides! ¡No te la vas a acabar, niña con esteroides! ¡Nadie le pega a mi papi! ¡Papaito, tú no te preocupes, papaito! ¡Yo te voy a vengar, papaito! ¡Te voy a vengar, papaito! ¡Aunque sea el último que haga, papaito! ¡Cómo recorregó todo el poder esta loca! ¡Uy! ¡Por poco, eh! ¡Ay, porfa! ¡Freezer, ¿a dónde estás pegando, cara? ¡Por Dios, por Dios, por Dios, Freezer! ¡Ay, por Dios, Freezer! ¡Eres mío! ¡Eres un tonto, tío! ¡Venga, se acabó, se acabó la niña! ¡Freezer, por Dios! ¡Fíjate! ¡Estás todo en leno, Freezer! ¡Estás todo en leno! ¡Pero por Dios, por qué! ¡Es que no puede salir de ese trance! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale! ¡Ya! ¡Esto ya se volvió personal! ¡No se... ¡Eh! ¡Nada más era un golpe! ¡Sólo era un golpe, Freezer! ¡Sólo era un golpe lo que le tenías que dar! ¡Por qué no podía salir de ese combo infinito de golpes por la espalda! Bueno, Ray Cold, desbloqueado en las nuevas recompensas. Desbloqueadísimo el Ray Cold. Ya lo tenemos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, qué caray! ¡Ja, ja, ja! Kale enloqueció y eliminó al Ray Cold fácilmente. Sin embargo, Freezer demuestra que está listo para acabar con ella. La voz de Caulifla ayuda a Kale y recupera la razón, permitiéndole dominar la transformación de Super Saiyajin sin enloquecer. Pero ni siquiera peleando juntas, logran derrotar a Freezer. Así que deciden intentar otra estrategia. ¡No me digas que se van a fusionar las psicópatas estas! ¡No! 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 ¡Freezer! $5 Dime que sí, peleo. ¡No! ¡No! Dime que sí, peleo. Sí, sí, peleo. Ojo, es que que esto va a ser complicado. No recu... No, no, no... Que lo último era uno ganó con Goku. Uy, Kefla Vamos a cargar un poquito de ki en lo que Kefla cae Me la saqué de la plaza, forma de volada Se acabó Kefla Se acabó Kefla Se le acaba de cargar todo el payasito del universo Todo el payasito del universo se le acaba de cargar Adiós Kefla, toma, toma Déjate acomoda la espalda, mija Déjame acomodarte la espalda porque se ve que te duele Se ve que te duele Déjame te doy una lección de vida Vas a rensearte lo que mi manita de pintura me puede hacer Déjame te enseño lo que la manita de pintura te puede hacer No, ya, se acabó esto Rápidamente Qué humillación tan humillatoria Qué humillación tan brillante, tal espalda y mira Mi casa ficciosa por parte de Freezer Primo, primo, primo Todos en el chat, primo, primo Cheleporras Yo qué paliza le metí Ni con Goku le gané tan fácil, creo Ni con Goku le gané tan fácil a Kefla Ni siquiera con Goku se me hizo tan sencilla esta batalla Ah, qué locura Y qué sigue de esto Ya, ganamos Por siempre y siempre Por siempre y siempre La guerrera fusionaba No era rival para Freezer Ni siquiera con los poderes combinados de Kefla y Kale Con los aretes Potala Las Saiyajin del Universo 6 fueron derrotadas y el resto del equipo logró ahorrar su energía para otros oponentes Y así el Universo 7 logró la victoria del torneo Eh, pero qué pasó con Jiren ¿Qué está sucediendo con Jiren? Nadie me cuenta qué pasó con Jiren Nadie me está contando qué pasó con Jiren, banda Nadie, nadie, nadie Bueno, nos quedan dos caminos por tomar Pero yo creo que los vamos a dejar para el capítulo que viene ¿Qué pasa si elegimos a las Fuerzas Especiales Ginyu? ¿Y qué pasa si elegimos a Sarbón y Dodoria? Los más ridículos del equipo de Freezer Ya me llevé al Reyhold Ya me llevé a Cooler Las batallas estuvieron chidas Pero... ¿Qué pasa si elijo a las Fuerzas Especiales Ginyu? Eh, no es un secreto para nadie Que son las favoritas de Freezer Freezer les tiene muchísimo cariño Y tan les tiene cariño Que cuando llegan ante Freezer Y se hacen sus poses todas ridículas Freezer se los permite O sea, si se dan cuenta Que cuando llegan y hacen sus poses acá todas ridículas Freezer les permite que hagan esas poses A pesar de que le da pena ajena Se muere de la vergüenza Freezer cuando hacen eso Pero se los permite porque Pues les tiene ahí como que Un guardadito en su corazón Tal vez, probablemente Yo creo que ellos van a ser los chidos, eh Si no es Sarbón y Dodoria Van a ser las Fuerzas Especiales Ginyu Pero bueno amigos Por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así no se olviden de apoyarlo Fuertemente con su like Y su comentario En la parte de abajo Yo me tengo que despedir por el día de hoy Pero no se preocupen Porque nos vemos la próxima ¡Chao! Y recuerden que en esta vida Jugamos como queremos ¡Oh sí!